Hola, bienvenidos al mundo mágico de Miss Betty. Hoy vamos a leer el mejor regalo de cumpleaños, adaptado por Mari Cappellini, ilustrado por Mitch Bunny. Nicolás desenvolvió el regalo de cumpleaños que le dio Juan Pablo. ¡Qué precioso! ¡Muchas gracias, Juan Pablo! le dijo Nicolás. Juan Pablo le había hecho un dibujo enorme de un tren que no era un dibujo común porque le había recortado las puertas y las ventanas para que se pudieran abrir. Nicolás tocó el dibujo, abrió todas las puertas y vio a toda la gente que estaba adentro. También había una puerta en la locomotora para que Nicolás pudiera ver al maquinista. ¡Está increíble, Juan Pablo! dijo Nicolás. ¡Los regalos que más me gustan son los que tú me das! ¡Haces cosas maravillosas! Juan Pablo se acercó en su silla de ruedas y le dio un golpecito a Nicolás en el brazo. ¡Me gusta hacer cosas para mi hermano! le dijo. Luego Nicolás le dijo, ¡El problema es que muy pronto va a ser tu cumpleaños y yo no sé hacer nada! ¡No te preocupes! dijo Juan Pablo. ¡Cualquier cosa que tú me regales me gustará! Pero Nicolás quería darle a Juan Pablo algo muy especial. ¡Quiero que sea algo tan maravilloso como los regalos que él me da! pensó Nicolás. Entonces Nicolás se puso a pensar. Pensaba en la cama, pensaba cuando desayunaba, pensaba cuando se estaba bañando. ¿Qué podría darle a Juan Pablo que fuera muy especial? Tal vez podría hacerle algo, pensó Nicolás. ¿Un helicóptero de juguete, tal vez? No, Juan Pablo podría hacer un helicóptero mucho mejor que yo. Además, ¿dónde podría conseguir el dinero para comprar el material? Todas las cosas que Nicolás pensaba hacer, Juan Pablo podría hacerlas mejor. Nicolás le preguntó a su mamá si le podía dar alguna idea. Tal vez podría llevar a Juan Pablo a algún lado, le dijo. Podría llevarlo al parque para hacer un picnic y mirar un partido de fútbol. No, eso no, dijo Nicolás, pues sabía que Juan Pablo estaba cansado de ver a otras personas jugar fútbol. Podríamos hacerle un pastel en forma de cohete espacial, dijo su mamá. Tal vez, dijo Nicolás. Pero sabía que Juan Pablo ya estaba muy grande para cohetes espaciales. Cada día que pasaba, se acercaba más el cumpleaños de Juan Pablo. Y cada día, Nicolás trataba de pensar en un buen regalo. Por fin, llamó a su abuela y ella lo escuchó con atención. Entonces le dijo, bueno, primero déjame preocuparte. Deja de preocuparte tanto. Ten confianza en ti mismo, Nicolás. Ya se te ocurrirá algo. No te preocupes. Entonces, Nicolás dejó de preocuparse. Pero no dejó de pensar. Una semana antes del cumpleaños de Juan Pablo, Nicolás fue al rancho del Dr. Pereira. El Dr. Pereira tenía cerdos, patos y gallinas. Nicolás pensó que tal vez podría ayudar a recoger huevos. Además, que el paseo le ayudaría a pensar. Cuando llegó, Nicolás se sorprendió de ver al Dr. Pereira cepillando a un caballo. Hola, Nicolás, le dijo el Dr. Pereira. ¿Qué te parece mi yegua nueva? Se llama Esperanza. ¡Qué bonita! dijo Nicolás. Me encanta su brillo y su color dorado. Es muy cariñosa y tan mansita como un corderito, agregó el Dr. Pereira. Nicolás acarició a Esperanza en la nariz y miró sus ojos oscuros y tranquilos. El Dr. Pereira le dijo, Si quieres, me puedes ayudar a cepillarla. Nicolás usó un cepillo grande que a Esperanza le gustaba mucho. ¿Cómo está Juan Pablo? preguntó el Dr. Pereira. Tal vez a él también le gustaría conocer a Esperanza. Entonces, Nicolás empezó a pensar. El Dr. Pereira le dijo que sí. Si quería, podía cepillar a Esperanza todas las tardes. Y también le enseñó cómo darle de comer. El día anterior al cumpleaños de Juan Pablo, el Dr. Pereira le dijo a Nicolás, Estoy muy contento de que me ayudes a cuidar a Esperanza. Y quisiera darte un regalo en agradecimiento. Gracias, dijo Nicolás. Tal vez me podría ayudar a darle a Juan Pablo un regalo especial para su cumpleaños. ¿A dónde vamos? le preguntó Juan Pablo a Nicolás al día siguiente, cuando iban en camino. Ya verás, dijo Nicolás sonriendo con entusiasmo. Juan Pablo se sorprendió cuando pararon en el rancho del Dr. Pereira. No sabía que el Dr. Pereira tuviera un caballo, dijo. Es yegua y se llama Esperanza, dijo Nicolás. Ella te va a dar un regalo de cumpleaños. El Dr. Pereira le preguntó, ¿Estás listo para montar a Esperanza y que te lleve de paseo, Juan Pablo? Juan Pablo abrió los ojos muy sorprendido y dijo que sí con la cabeza. El Dr. Pereira levantó a Juan Pablo de su silla de ruedas y lo puso en la montura sobre el lomo de Esperanza. Agárrate fuerte de la montura, le dijo. Nicolás puso los pies de Juan Pablo en los estribos y Esperanza resopló. Juan Pablo no dijo nada, pero Nicolás miraba la expresión de su cara. El Dr. Pereira llevó a Esperanza y a Juan Pablo a dar vueltas por el corral. Despacio al principio y después un poco más rápido. Juan Pablo parecía nervioso al comienzo, pero pronto empezó a sonreír y finalmente se rió con gran alegría. ¡Qué divertido! Gritó Juan Pablo y miró a su hermanito. ¡Gracias, Nicolás! Este es el mejor regalo de cumpleaños que he recibido. Y este es el fin de este bonito libro. Espero que les haya gustado. No se les olvide darle like a mis videos y suscribirse a mi canal. ¡Gracias!